a veces le muerdo algo cercano a la flor, algo cercano a la flor y le huele como a fresa uuuuuh papá ¿Qué pasó con la payula vos? no me fíjate hermano que esa payula la ha rescatado me entiendes a la hora del té la traigo la marro con una cajulla pero la gente quiere saber quién es la payula bueno después hablamos de ella entonces vengo yo y recupero la payula y le pongo una cajulla y la amarro como yo andaba medio tocado me entiendes me acuesto con ella al piso con la payula con la payula y me la pongo aquí en el pecho me digo acariciarla acariciarla me habla la patrona de la cajulla y me dice a quién preferís ahí se va ajá y enojada o sí enojada mira le digo yo prefiero la payula aquí le dije y empiezo a darle piquito y la payula aquí qué 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 me hablaba qué 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 y a qué hora te va a hablar me dice no le digo es que ya no va a hablar entonces vengo mi perro y me dice ella entonces me voy a la chingada me dice tú qué quieres bueno después de irte le digo porque yo tengo la payula aquí le digo la que me va a consolar le digo y vengo y digo a besarle a abrazarle y todo perro es eso hermano que me mete en la cabeza digo voy a ir a hacer un mandado ya voy a regresar a ver la payula perro me lo ha matado perro está celosa me mató a la payula perro y le digo yo cuando ya bueno dije yo no está ni la payula y ni está la patrona ahora qué hago boom me tiró la cama cuando me tiró la cama perro no dije yo voy a levantarme voy a ver si voy a recoger botes me fui allá perro estaba Samir yo sé que Samir te mandó la foto yo sé Samir me mandó un vídeo ahí donde te estabas pero arrastrando las patas perro no me estaba haciendo de aquí al pase de la rana el pase de la rana me está andando el pavo del murciélago ajá ajá como el murciélago vengo y digo en el bote y bote y casi le llevo las joyas amarillas para venderlas como chatarra si como para aluminio pero que las tiene botas en la basura las joyas si unas joyas allí vengo y digo el saco desde allá me hablaba maría no esas no allá hay una cafetera de aluminio dije yo para aumentar el dinero esas no dejía para la ventana maría y entonces pues ya por último me las sacaron del carro si las iba a ir a vender mis perros para comprar el medio el medio que de leche el medio que de leche el medio que de leche de guarisquei si de guarisquei en eso estoy llenando los botes y quiero agarrar el saco y me fui de rana loco una rana ajá una rana voladora no es una vaca ahora es una rana voladora una rana voladora la rana voladora la rana voladora me entendes esto es digo yo que me pasa vengo y agarro el saco me vuelve la rana voladora y hacía rizadas de toda mi familia lo bueno que era mi familia ajá y Samir grabando aquí alrededor están los niños tío tío así no se tire tío yo no los distinguía perro entonces viene venga Nicola a ayudarle a tu tío maría venga Samir ah el Samir no me ha ayudado a la pija por estar de sapo grabándome loco ah esta es la mañana le dije a esta vez mira le dice ayer estuvo un bolo en la casa ajá bolo digo yo así solo fui yo sobrino le digo yo y me dice enseñar los videos ahhh la rana voladora la rana voladora bueno yo me grabaste y le dije enseñar a esta Carmen venga y usted andaba también así con la rana voladora no había nada que ver no sabía lo que estaba nadie andaba en la cancha perro estaba viendo ver pelotas en el campo venga para acá donde andaba donde andaba ahí estaba en el campo viendo que estaba jugando pelotas oigame ya son un solo cuerpo ustedes dos si ah bueno es lo que pienso los dedos ajá y la payula porque mató la payula porque me estaba envergando esto porque mucha paga con la payula hombre y como le había puesto la payula ah como le había puesto que le ya por último le dijo que le iba a poner un mijo un montón de tonteras y la payula es una polla es una gallina osea que Celio vive con una gallina y una mujer ah y ya la mataron yo la agarre el pescuello y la tire para abajo a la payula suerte tu si y se sintió celosa de la payula usted no hombre que no fue eso que me envergó lo que el me dijo que prefería la payula en vez de mi que me viniera entonces entonces yo por eso me vine y la agarre después cuando se fue la tiré para arriba y Celio me llamó y me dijo ya estoy con Iris me dijo ah bueno que me envergó más porque le dijo a su hijo ah si le había puesto a la gallina este bárbaro ah tiene razón usted y por qué no le dijo sopa no hombre no puede comer tambujuca como pequeña toda sucia y blanca pero estaba bonita no le echen agua caliente porque le estaba tocando y chineando y besándola toda la payula pero no encontró usted no le cabía ahi le vuelo la animal así la miro así ahi cheringuita pero ha quedado como jardín yo creo que yo creo que será que es el doctor para gallinas bien loco no no pero si me dio cuenta y me miré que estaba criando la payula vieja y que le iba a poner un hijo ah si le decía hombre porque ella dijo que así decía yo pero eso estaba diciendo papá como decía que le iba a poner un hijo a la payula que te vas a criar un poquito más eso compa si ahí estaba con silla de un gallo usted entonces con silla de un gallo con silla de un gallo y le pone ajá celio o kevin cualquiera de los dos nombres se lo mata celio el segundo me lo mata yo pensé que usted lo haya empuñaleado a la payula yo pensé que usted lo haya empuñaleado a la payula la cabeza la cabeza le agarró la agarré pero tal el pescuezo le ha arrestado me dicen que tiene la refri llenita como está la cosa por aquí ah ah como epa tienes un pollito un huincito hoy si ve hoy si anda bien ajá eh como sardina sardina tengo huevo ese ayote quien lo trajo salatiel yo lo traje a día ah usted lo trajo y es que tiene ayotera o lo compró no fui allá a la laguna ahí hay un señor que quiere y me robó arrocito mire ve si hay que agradecerle a la amiga esther gracias la amiga esther por tejer bien ya me dijo lanza consultamos a carmen pero dígale que deje tomar tanto gracias a dios que ya no tomo casi no usted sabe que ya no tomo casi desde cuando no bebe usted se me ha hecho una para calor nada mas hace un año dejó de beber por ahí no para mi que mas por lo menos usted tiene dos años de no bebe tres años de no bebe tres años de no bebe ya no me dejan a tomar ya no la deja tomar Celio no diga que no ande en la calle no no la deja tomar porque el se las toma si no no me deja tomar porque no quiere que tome no me deja en la calle y es que es su papá para que usted le haga caso no de mi pasada pero me pida de la calle o es su papacito mira como antes de caminar en la calle lo que ando allá antes me mataron usted duerme ahí ahora donde Celio todos los días no todos los días no porque me cago puro es caliente Celio si ah cuantas veces unas dos tres por ahí uuuh te va a ir Celio sos caliente hermano si mi perro yo nunca libres en cuenta mi perro yo lo que te voy a decir que uno no hay que ser como el gallo mi perro ajá porque si vos venienes mi perro agarras una hebra y te montas y ta 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 como el gallo perro no le vas a complacer esa mujer no te va a poner amor esa mujer no te va a poner precio de nada oime y es exigente Carmen la pide a grito si a veces es colada del sexo pero a veces al tocarla se le suben las mormonas ajá si y no es muy caliente no es caliente ajá no ya se le está yendo la naturaleza pero cuando cuando se le sube hermano puede puede es lo mejor que he tenido de las 32 mujeres 32 mujeres eh con ella es lo mejor hermano 32 como haces para conseguir tantas mujeres vos yo no se que consejo le puedes dar a estos Cherengengue bueno a todos Cherengue yo lo que les digo que se porten bien ajá a mi me perden como ves al panal soltas el billete vos a veces lo suelto y a veces me lo amarro pero a veces cuando tengo la mujer de mis sueños yo el dinero para mi no es nada yo vengo consumo lo mío y le doy lo de ella me entiendes todos los días hago mis 200 mis 100 pesos una parte para ella y una parte para mi no le doy todo el dinero me entiendes entonces lo que vengo yo que comparto mi dinero con ella y conmigo ahí te la ha ganado ahí me la he ganado y no solo eso ocupa la mujer 32 mujeres en hogares en hogar de allí las otras y vas por la vas por la esta es la 33 no esta es la 32 esta es la 32 si y vas por la 33 no ya no sentaste cabeza ya todo y por qué vos una que es una mujer tan decente una mujer asiada una mujer bien portada en el amor huele rico carmen vos uy huele rico 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 oh cuando yo la llevo a la cama y a veces le muerdo algo cercano la flor la flor algo cercano a la flor ahí huele huele como a fresa uuuu papá como a fresita ajá y esto es el cariño que yo tengo y a la payola y a la payola que le olía le sería carajo carajo has visto unas vainas ajá que se cuelgan en el en el si 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 en el río y cuando vuelvo a abrir aquí huele como pepita de carajo de carajo vete esto de carmen la flor le huele a fresa a fresa digamos que la 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 flor de ella es de fresa uy vos si y por pero andes diciendo porque otro te la va a quitar no es que lo real es real va a querer oler esa fresa porque si yo hablara que ella fuera chuca yo lo diría madre madre porque yo no tengo pelo en la lengua ajá pero si es cercano cercano ahí ha llegado o sea que te dormís en la flor ya déjame ver no ah las piernas ya ves el calibre hola ja 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 jajajaja jajaja 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 jaja jajaja jajaja se llama esa loción que usa, que huele a fresa? Como fresa o que como lo siente aquel. Dice Celio que se duerme con la florcita en la punta de la nariz. Y dormidita. Y a la mañana como mielita. Miel de fresa. Como una lechita. Anda bien, usted se cuida. ¿Y cómo la mantiene? ¿Lisita? ¿Full? ¿No tiene miedo que la embarace Celio? No, gracias a Dios. Si no, ya tuviera uno. Tuviera un minicalibrito. Pero dije Celio que ya se le ha bajado la naturaleza. No, es que no es eso. ¿O es que todos los días quiere este? No. ¿No? Miren cómo está sudando. Esta perra. Hey, Carmencita, nos fuimos. Mira qué rico es el arrocito. Comparte con Celio porque ella es un macho. Dinero. Ya le dije. Nos fuimos, pues.